Los vecinos que se acercan a su ayuntamiento, vecinos o posibles vecinos que quieren vivir en Tres Cantos y se acercan a nuestro ayuntamiento para pedir información sobre vivienda, sobre promociones, tanto públicas como privadas, en régimen de compra, en régimen de alquiler, ayudas para la compra, para el alquiler, ayudas también para la rehabilitación de edificios. Entonces hemos pensado que lo mejor era reunir toda esa información en esta oficina que hoy presentamos a todos los vecinos de Tres Cantos, la oficina municipal de información sobre la vivienda. Todo lo relacionado con vivienda en Tres Cantos va a estar aquí, bien presencial o bien a través de la página web que también cualquier vecino puede acceder. La web viene a hacer el mismo servicio que también va a hacer la oficina. Lo que hemos pensado es que estaba bien abrir una oficina de información en los términos que ha comentado el alcalde para dar toda la información y ser accesibles a los vecinos, pero en estos tiempos modernos en los que nos manejamos pues entendíamos que también era necesario que toda esa información también la podamos encontrar volcada en una página web. Por tanto, esa es un poco la idea que tenemos al lanzar la página web, es decir, que sea la misma oficina, la física, la virtual, que vengan a dar el mismo servicio. De tal manera que siempre tengamos actualizados todos los procedimientos, iremos informando de todas las medidas que se puedan ir poniendo a disposición, quitaremos aquellas que queden obsoletas porque estamos muy acostumbrados a entrar en webs que lo que encontramos son cosas obsoletas o documentación o plazos que ya han finalizado. Bueno, pues nuestra intención es que siempre lo que esté puesto en la web es cuestiones que están en vigor y que sea completamente fácil y accesible para cualquier vecino. También, y creo como dato importante, vamos a ser parte de la oficina de alquiler de la Comunidad de Madrid. Tanto inquilinos como propietarios se ponen en contacto con nosotros, facilitamos esta tarea, aseguramos también que se va a realizar con toda la seguridad que ofrece la Comunidad de Madrid y no se tiene que trasladar fuera de nuestro municipio. Bien, pues el plan alquila es el plan alquila de la Comunidad de Madrid, hace una intermediación entre propietarios y personas que van a alquilar una vivienda. Lo que busca la Comunidad de Madrid con este programa es poner más viviendas a disposición, es decir, que la gente no tenga miedo a tener su vivienda cerrada por la inseguridad jurídica que actualmente hay en el mercado de la vivienda, sino que de esta manera tengas una seguridad con un seguro de impago, que tengas también asesoramiento jurídico a la hora de cerrar ese contrato de alquiler y que también tengas una serie de garantías como es, por ejemplo, el informe de solvencia sobre los inquilinos. Y es un mecanismo que lo que busca es que tanto inquilino como propietario se sientan seguros a la hora de llevar a cabo un contrato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!